Un servidor, Daniel Villegas, yo soy consultor de la estrategia de Cloud Data Center dentro de Ola Innovación y también estará con nosotros Daniel Villavicencio, quien es consultor de estrategias cloud con una experiencia muy larga dentro del ámbito de las tecnologías de información. Entonces, estaremos alternando el micrófono entre Daniel Villegas y Daniel Villavicencio para poderles llevar a ustedes el mensaje que deseamos el día de hoy. Bien, el tema que estaremos abordando se llama el porqué de la nube híbrida y cinco casos prácticos sobre cómo podemos iniciar. Estaremos hablando sobre el concepto general y su entorno, de tal forma que una vez que tengamos estas bases, podamos analizar sobre los casos de uso o aplicaciones que podemos tener para este modelo operativo. Al principio se dio una remembranza de lo que era Ola, vamos a ver ahorita un pequeño video. Ola, somos la empresa mexicana experta en soluciones de tecnología que habilitan nuevas formas de vivir los negocios. Sabemos que las empresas no solo tienen que ofrecer más que sus competidores. En Ola somos especialistas en soluciones de tecnología para negocios. A través de la innovación, ayudamos a nuestros clientes a acercarse más al mercado, a ser más productivos, competitivos y rentables. Desarrollamos soluciones y servicios especializados para verticales de negocio como comercio, educación, finanzas, manufactura, hospitalidad, salud y sector público. Y aprovechamos nuestra experiencia para atraer lo mejor de la tecnología al alcance de las pequeñas y medianas empresas. Para Ola, el tamaño de tu empresa está determinado por el tamaño de tu ambición. Déjanos conocerte y transformar la forma de vivir tu negocio. Así es como Ola logra más de ti. Bien, complementando la información que escuchamos ahorita en el video, Ola es una empresa que ofrece soluciones globales. Tenemos un poquito más de 25 años de experiencia ofreciendo soluciones de infraestructura, de red y servicios administrados de TI. Nuestro portafolio de servicio lo podemos agrupar en estos cuatro grandes grupos que estamos viendo ahorita en pantalla. Y va desde lo que es la asesoría y consultoría tecnológica, soluciones de TI, soluciones de negocio y servicio de telecomunicaciones. En resumen, podemos decir, somos especialistas en soluciones de atención y servicio al cliente, comunicaciones, cómputo, que puede darse tanto en sitio o lo que podemos llamar un premise, y todos aquellos modelos o servicios basados en la nube. Bien, entonces, sin mayor preámbulo y habiendo dado esta presentación de lo que es Ola como empresa, voy a ceder el micrófono a Daniel Villavicencio para continuar ahora con el tema de la nube híbrida. Daniel, no sé si ya me escuchan, espero que sí. Nuevamente, agradecerles por el tiempo que están invirtiendo en esta sesión, además del set de vinos que comentaba Daniel, pues la idea es comentar un poquito sobre la realidad de esta nube híbrida. Vamos a arrancar con algunas cifras, algunos datos que seguramente ustedes ya perciben de esta nueva realidad digital. Luego vamos a hablar un poco de la nube en sí y cómo vamos a diferenciar y cómo vamos a empezar a aplicar los diferentes tipos de nubes que hay para obtener esos beneficios. Y al final, digamos, vamos a dar algunas ideas del comienzo por dónde empezar a mi la nube. Bueno, primero algunas cifras. Arrancamos con algunos de los datos que están por acá. Gartner dice que los dispositivos conectados van a subir una enorme cantidad para el 2020. IDC dice que la cantidad de datos que se van a generar se va a ir duplicando de aquí al 2020. Lo otro que hablan es que el 40% de los datos en el mundo ya están en cómputo o estarán en cómputo en la nube para el 2020. Pero más allá de eso, lo que dice la parte laboral es que para el 2020 el 40% de los empleados de nuestras empresas van a ser milenios. Y eso implica algunos cambios, algunas presiones en la forma en la que tradicionalmente los servicios se han venido brindando. Van a haber mayor demanda de esos servicios, vamos a hablar un poco de eso. Y un poco también va a cambiar la forma de cubrir esas demandas. Y lo más importante, el 25%, según Accenture, para el 2020 de la economía mundial será digital. Entonces, no es solamente una tendencia tecnológica, es una tendencia económica lo que estamos viendo acá. Siguiendo un poco con la agenda, lo primero es definir qué es la nube. Hay muchos conceptos, hay muchas definiciones. Lo que buscamos, lo que buscamos, lo que tenemos nosotros como nube, estamos apegados al estándar del NIST, Instituto Norteamericano para la Estandarización de la Tecnología. Y básicamente ellos parten diciendo las características que debe tener. Más que decir qué es nube, qué no es nube. Entonces, ellos arrancan definiendo las seis características que debe tener cualquier servicio que se catalogue como nube. Lo primero es la automatización. Lo siguiente en la automatización es no solamente tener a alguien humano que esté haciendo una labor de aprovisionamiento, de gestión, sino que esto sea automático. Es una de las características. Va muy de la mano del tercer punto que es la orquestación. O sea, cuando hablamos de la orquestación es que van a haber diferentes dominios de trabajo, diferentes dominios de tecnología que van a estar funcionando al unísono a través de una interfaz automatizada. La elasticidad y la escalabilidad es uno de los beneficios más comunes o más destacados del tema de nube, donde yo puedo mandar servicios temporales o servicios de forma casi inmediata y aprovisionados de forma inmediata. Lo siguiente, digamos, es la parte de autoservicio, muy relacionada con la automatización. La intención es que podamos tener herramientas que nos permitan prácticamente en tiempo real subir, bajar, aprovisionar nuevos recursos. Y definitivamente lo que más nos gusta al tema económico es la facturación basada en utilidad. O sea, que yo pague por giga de memoria, realmente por lo que estoy consumiendo, por kilo, por giga, por megas de consumo que en realidad se estén dando. Esto es fascinante para las empresas que ven cierta presión en los temas financieros, porque obviamente a medida que yo voy adoptando más tecnología, voy creciendo, voy pagando más, pero eso va alineado de alguna manera al ingreso. Y siguiente característica, pasando a la siguiente nivel, es los tipos de servicio. Hablamos de software como servicio, de plataforma como servicio, de infraestructura como servicio. Son tres elementos diferentes. La infraestructura es básicamente tener esa herramienta o esos fierros disponibles, orquestados de una manera automática y elástica, facturado por uso. Donde yo pueda usar esa infraestructura para desplegar, bien sea un servicio de backup, o bien un servicio de DRP, o un servicio que me permita a mí dar continuidad o crecimiento del servicio de cómputo o de infraestructura en general. La plataforma es más orientada al desarrollo dentro de esos ambientes y el software es básicamente la capa superior, donde yo voy a colocar elementos de software que yo voy a consumir bajo demanda. Muchos tenemos experiencia con el tema de software como servicio, digamos, son servicios típicamente visibles para los usuarios finales, pero para las empresas el tema de infraestructura es uno de los más grandes y que abarca más. Y en los tipos de nube, pues el típico servicio de nube pública, que muchos conocen y hoy es uno de los más populares, el tema de nube privada, conociendo una nube privada o caracterizando una nube privada según los términos que están acá y la combinación de algunas de estas nubes. Puede ser una nube híbrida o la agregación de nubes de demanda en una nube de comunidad. Describiendo un poco la nube híbrida, la nube híbrida no es solamente que yo tenga una nube pública y una nube privada. En general, en todas las empresas que están adoptando nube, existe una combinación. Algunas aplicaciones se dan on-premise, algunas aplicaciones se dan desde la nube, pero eso no necesariamente es una nube híbrida. La nube híbrida, en general, se busca entender que hay alguna relación entre los elementos que están en las premisas, en sitio del cliente, y esa nube pública o inclusive otras nubes privadas. Entonces, es una orquestación o una administración centralizada de los diferentes recursos independientemente en qué nube están. En general, digamos, se entrega de dos maneras. Normalmente el ambiente híbrido incluye dos tipos de plataformas. Una que está en sitio, o puede estar fuera de sitio o un hosting, pero que está, la característica principal es que está dedicada exclusivamente para cierta área de la empresa. La siguiente es la nube pública o la nube privada, donde realmente esos recursos se comparten entre diferentes entes o diferentes empresas. Entonces, siempre encontramos esta relación, siempre hay elementos en sitio, ahorita vamos a caracterizar un poco qué debería ir en sitio, qué son aplicaciones que no son apropiadas para ir a la nube, y algunas nubes o algunas aplicaciones que se van a ir llevando a la nube. Hablo de aplicaciones, pero esto puede ser infraestructura, puede ser plataforma, puede ser cualquiera de los servicios que describimos antes como servicios de nube. Bueno, las cargas de trabajo se distribuyen entre estos. Entonces, yo puedo tener una carga de trabajo que sea mi aplicación crítica en un ambiente en sitio o en un hosting, en un co-location, desde ahí entregar el servicio principal. Sin embargo, tener un backup que va a estar en una nube pública, o de repente tener mi DRP en una nube privada. Ese es el tipo de combinación. Pero, para que esto se catalogue como una nube híbrida, ambos ambientes deben tener una coherencia, una coexistencia, para que podamos entender realmente, tener los beneficios de que hablamos hace un momento en cuanto a elasticidad. Diferenciando un poco lo que es una nube pública y una nube privada, la forma más sencilla de entenderlo es qué se entrega en sitio, qué se entrega fuera de sitio o en las premisas del proveedor. El modelo tradicional, yo tengo bloques o tengo un data center o tengo elementos de cómputo, de infraestructura o de soluciones dentro de mis premisas, el modelo tradicional que hoy todavía sigue siendo el más usado, pero también empezamos a tener modelos entregados en sitio de nube privada, donde los recursos ya no están como un monolito, sino que son recursos que se distribuyen utilizando las características que vimos antes en cuanto a elasticidad, pago por uso, dentro de las premisas del cliente. Y moviéndonos un poquito más a la derecha, empiezan los conceptos de nube ya un poco virtuales o de nubes públicas. Obviamente en el extremo derecho están las nubes públicas que están orientadas a ser nubes de bajo costo por la escalabilidad y por el reuso de recursos que se dan, pero en el medio empiezan a haber nubes públicas para uso empresarial o inclusive nubes privadas que son recursos dedicados, virtualizados, para un área de una empresa o una empresa en sí. Entonces, de esta manera definimos un poco, diferenciamos un poco esto de las nubes públicas y de las nubes privadas, pero más abajo empiezan algunas características también, ¿no? Obviamente el costo, al tener infraestructura en sitio, es el elemento más costoso para una empresa porque involucra la inversión de capital, la operación de estas plataformas, de todas estas infraestructuras, la acomodado y el tener todo en sitio para dar los servicios. Y en el extremo derecho están las nubes de bajo costo, las nubes públicas, que prácticamente son servicios ya preempacados, muy orientados a ciertos nichos, pero con la intención de que esas nubes sean utilizadas para ciertos aplicativos. En la siguiente capa empezamos a hablar ya de las aplicaciones que utilizan estas nubes o un poco de la infraestructura que se requiere para estas aplicaciones. Entonces, tenemos aplicaciones no virtualizables, entendemos que no todo se va a ir a la nube. Hay aplicaciones que por temas regulatorios o por temas de diseño o por simplemente características de negocios no son virtualizables, no buscan tener reuso de recursos. El colocar esas aplicaciones fuera de ese ambiente, además de acarrear problemas, no necesariamente redundan en una reducción de costo. Y en el caso de las aplicaciones de emisión crítica y aplicaciones un poco más, digamos, flexibles, podemos ir moviéndonos para acá. En el caso de la nube privada y en el caso de los modelos tradicionales, atendiendo algunas de las dudas que se plantean por ahí, entendemos o vemos que el modelo de soporte puede ser flexible. Un modelo tradicional, típicamente, el modelo de soporte lo maneja la empresa o tiene algunos terceros que la apoyan. En la nube privada, típicamente, el proveedor se hace cargo de esa nube. Es un poco el espíritu que tenemos porque simplemente lo que se está haciendo es entregando las mismas características de servicio que tenemos en una nube pública, pero ahora en las premisas de estos clientes. Lo mismo con las nubes privadas. Entonces, ahora, ¿dónde cabe o cómo podemos empezar a tener nubes híbridas? Uno de los principales escenarios, uno de los casos prácticos que comentábamos en Denta Plática es la ampliación de los sistemas tradicionales y cargas de trabajo. O sea, la nube puede aumentar, ayudar las capacidades para los sistemas actuales. O sea, si ya yo tengo una plataforma que tiene cierta antigüedad, tiene cierta depreciación en el tiempo de esto, yo puedo utilizar la nube para poderle dar elasticidad y crecerla un poco. Una nube híbrida me permitiría a mí, por ejemplo, un sistema de respaldo. Ya yo no lo tendría que tener en sitio, sino que yo puedo empezar a tener esa información o esa plataforma en un ambiente híbrido, o sea, bien sea un ambiente privado, una nube privada dedicada, o una nube pública. Pero de esa manera tomo recursos o elementos que están en la nube pública y los utilizo para complementar y alargar el tiempo de vida de mis activos, de mis plataformas que ya están en producción. O, por ejemplo, ahorita está muy de moda el tema de Analytics. Y quizás lo que yo puedo hacer es tomar una plataforma en sitio, llevar esa información o compartirla en mi nube pública y desde la nube pública desplegar los analíticos que toman esos datos y empiezan a crear información valiosa para el negocio. Sin alterar las aplicaciones que ya están corriendo y las cargas de trabajo que ya están en existencia. Obviamente la idea es que esto sea flexible y adaptable, o sea, que yo pueda definir realmente qué se va, qué se queda, cómo lo vamos a activar, qué tanto voy a utilizar esa característica de elasticidad sin arriesgar la parte de seguridad y sin arriesgar la confiabilidad, la disponibilidad de esa plataforma. Lo que hemos visto es que hay algunas migraciones que se hacen Big Bang, o sea, llevar todo a la nube pública y al final crean conflictos o problemas en el tema de la disponibilidad para los usuarios finales, que están acostumbrados a un servicio o un premio. Entonces la idea es tener un balance correcto para eso, ¿no? En las cargas de trabajo temporales, pilotos, pruebas de concepto, lo que hemos visto es que estas cargas de trabajo temporales siguen creciendo, por ejemplo, para lo que hablábamos antes del tema de Analytics o el tema de eventos o, por ejemplo, un DRP podría empezar a trabajar en este esquema, pueda crear nuevas formas de hacer negocios. O sea, si yo puedo desarrollar un canal digital para la comercialización de mis productos, pero ese canal digital no necesariamente tiene que vivir dentro de mis premisas. Yo puedo tener cierto ambiente, ciertas aplicaciones dentro de mis premisas y enlazarlas con estas nubes públicas para tener la escala y las capacidades que eventualmente estos canales digitales refieren. Por ahí hablábamos de Accenture, que dice que para el 2020, cerca del 25%, en 20, 25% de la economía mundial va a ser en mecanismos digitales, medios digitales, pues obviamente el tener una plataforma en nube que pueda dar esa escalabilidad para esos medios digitales se hace idónea, ¿no? Pero obviamente enlazada con mis recursos internos. Entonces, para desarrollar esos canales digitales, la nube híbrida podría ser una buena combinación. Obviamente el poder dar velocidad y el hecho de que la nube es cada vez más accesible. Ya la nube ya no es un mito, es una realidad y que cada vez hay características mucho más convenientes dentro de esas nubes. Ya no estamos hablando de que solamente estén ellos para hacer pruebas o para hacer laboratorios, sino que ya puedo empezar a tener características de desempeño, de latencia, que me permiten empezar a tener cada vez mejores cargas y cada vez más grandes dentro de estos ambientes a un posto muchísimo más accesible. Entonces eso lo hace ideal para escenarios de simulación. Quizás en algunos de los verticales hacer alguna de las análisis de cierta información, de cómputo muy intensivos, lo podemos hacer dentro de la nube. En un laboratorio o alguna prueba piloto lo podemos hacer en la nube y ya traer el resultado de ese análisis a nuestros ambientes privados. La siguiente es un poco para el desborde y flexibilidad. Va atado un poco al punto uno, pero la idea acá es que esas aplicaciones o esas aplicaciones que hoy tenemos viviendo dentro del Data Center cada vez tienen que llegar más lejos. Cada vez tenemos oficinas más pequeñas, al espacio de trabajo se ha hecho prácticamente, el home office se está volviendo una realidad. Cuando hablábamos de los millennials en el número, cada vez las empresas demandan más estos servicios. Los empleados que están entrando necesitan ya este tipo de servicios, tener una oficina prácticamente en donde ellos estén. Entonces eso hace que el acceso a la información sea cada vez más clave. Entonces el tener, perdón, creo que se pasó una lámina, me devuelvo, el tener, hacerlo más disperso agrega complejidad, pero también al hacerlo más disperso la capacidad de cómputo o la capacidad de datos que puedo dar a esa oficina tan dispersa se disminuye. Entonces tengo por un lado que está creciendo el número de oficinas y cada vez esas oficinas son más dependientes de mis datos centralizados. La idea de poder controlar qué recursos. Yo sé que los 15 y últimos tengo cierta estacionalidad en mi cómputo, puedo el 15 y último ampliar esa, dar esa elasticidad, ampliar esas capacidades para dar batería y tener la suficiente capacidad para afrontar esos picos. Quizás mi estacionalidad no es 15 y 30, quizás es en las épocas de verano, o quizás mi estacionalidad es más bien durante las noches. Dependiendo del negocio, hay cierta estacionalidad. La idea es que podamos entender cuáles son los ciclos y a partir de allí poder introducir una solución apropiada en términos de luz. Las demandas de capacidad pueden hacerse impredecibles. Hay servicios que se lanzan, hoy podemos lanzar un servicio dentro de nuestra empresa, bien sea para usuarios internos o para nuestros clientes, y en ocasiones ese servicio, la demanda se hace infinita al principio, pero luego empieza a bajar. Cada vez que estos efectos virales en ciertas plataformas las hacen muy demandantes al principio, pero luego empiezan a bajar, o viceversa. Empezamos a tener una plataforma que pensamos que la adopción iba a ser más grande y cada vez es menor la adopción. El tener un modelo híbrido me permite a mí, en términos de flexibilidad, elasticidad, de capacidad en sí, tener una solución viable económicamente hablando. En la siguiente es el desarrollo de software ágil. Mucho de lo que está pasando es que se está desarrollando, no solamente entre las áreas de TI se está desarrollando el software, sino que ya las unidades de negocio tienen inclusive desarrolladores propios o inclusive empresas externas que están desarrollando. Entonces el poderle dar un ambiente que cumpla con las capacidades, que dé la calidad y el elemento de seguridad que se requieren, pues es fabuloso para un desarrollador, porque entonces el ambiente de desarrollo donde yo estoy generando todos mis códigos, fácilmente se puede volver un ambiente productivo, simplemente activando ciertos parámetros. Entonces desarrollo una nube pública y eso lo traigo a mis premisas a través de una nube privada. Ese tipo de soluciones son ideales para muchos de los desarrollos que se están haciendo. Entonces si yo voy a hacer una nueva versión, voy a instalar un nuevo CRM, un RP nuevo, quizás hago mis pruebas en la nube pública, pero tener la flexibilidad de traer esas cargas luego a una nube o a mis elementos en sitio. Entonces la forma en que se desarrolla se puede hacer totalmente integrado, o sea hacer todo el desarrollo en la nube y desde la nube empezar a ofrecer el servicio o desacoplados al tener ciertos elementos en la nube y luego traer los que hagan sentido a nuestros ambientes privados. Hay regulaciones, hay necesidades de negocio que hacen que esa información tenga que vivir dentro del ambiente privado, dentro de mis premisas aseguradas por mis sistemas, pero que todo el desarrollo se haga desde afuera. Entonces de esa manera puedo tener alguna elasticidad, puedo dar a la gente de desarrollo un ambiente productivo muy muy rápido, elástico, que le permita a ellos hacer o emular mi ambiente productivo y facilitar esas migraciones. Estamos tomando algunas notas de las preguntas, perdón, las vamos a ir respondiendo al final. Disculpen, digamos que no estemos atendiendo a todas, no es que no las estamos viendo, sino que las vamos a dejar hasta el final. Seguridad de los datos y requerimientos regulatorios. Bueno, muchísimos hemos visto que la soberanía de la información se hace cada vez más crítica para ciertos sectores. Yo estoy en un sector bancario o un sector de seguro, gobierno, el tema de resguardo de la información es algo prioritario. Y es algo prioritario porque por ley se exige. Entonces el tener una nube híbrida que me permita desplegar dentro de las premisas del cliente o dentro de las premisas de mi data center cierta infraestructura y que allí solamente se computen los datos, me permite a mí garantizar, por un lado, el cumplimiento de la regulación, pero también el tener esa elasticidad en sitio o el tener esa capacidad de poder afrontar las demandas que se están dando. O otro escenario, digamos, donde yo puedo tener quizás por temas regulatorios, se solicita un TAI alterno o tener información resguardada por 10 años. Cada empresa tiene cierto ámbito regulatorio por políticas internas. Puedo aprovechar el tener una nube pública integrada con mi ambiente en sitio para, por ejemplo, desbordar allí todo lo que sea el archive o los archivos históricos para cumplir con esta regulación. Tener un archivo de 10 años o tener algunos datos resguardados por auditoría. Una nube privada puede hacer, por un lado, el respaldo en sitio, pero al estar enlazada con estos elementos públicos fuera, puede constituirse en una muy buena alternativa de solución. Estos, digamos, en general son los cinco casos que hemos visto principales para el uso de una nube híbrida. Hay muchos otros detonantes por cada una de las verticales, pero en general hemos visto que estos cinco son herramientas o soluciones que se están dando para poder tener el beneficio de la nube y además tener algún control o alguna estructura para poder aprovecharlas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios en general? Uno, en general son tres. Uno, los costos. Como decía antes, es muy dependiente de la aplicación, pero en general para las empresas que tienen ciertas restricciones de capital o que están buscando eficientar el uso de su capital, son menos activos. Al ser menos activos hay menos depreciación, menos CAPEX, menos proyectos de inversión. Puedo desocupar efectivo para poderlo implementar en otras cosas más estratégicas para el negocio. El pago por uso garantiza que ya yo no tengo que tener una capacidad estimada para los próximos cinco años, sino que yo puedo estar haciendo planeación en el incremento o decremento de mi capacidad de forma casi instantánea. O sea, en el momento que yo necesite más recursos puedo empezar a solicitarlo en estos modelos híbridos de la nube pública y de esa manera afrontar esas demandas que no estaban previstas y definitivamente reducir el costo total. La capacidad elástica y bajo demanda va muy relacionada. O sea, yo puedo tener prácticamente una escala infinita en las nubes públicas y aprovechar esas economías de escala. O sea, compartir yo recursos con una base grande de clientes, puedo yo tener economías de escala. Obviamente, en el tema económico es muy atractivo. En el tema tecnológico hay que tener algunas restricciones. Y los plazos de rentabilización. O sea, si yo no tengo que esperar un proyecto a que tres o cuatro años se cumpla mi ROI, para empezar a ver un flujo positivo, sino que yo puedo aprovechar de desplegarlo en la nube pública, empezar a pagar por uso y a medida que se incremente mi ingreso, incrementar las capacidades. En cuanto a la optimización de riesgo, la continuidad del negocio, el tener un ambiente que está fuera de mis permisos, que no tiene el costo de tener duplicados mis data centers, es un beneficio económico importante. Hay empresas que, como decía antes, tienen esto dentro de una regulación. Y si seguimos, digamos, las habilidades especializadas, el tener recursos especializados en o on demand o bajo demanda para afrontar esos picos o esas capacidades momentáneas, ¿no? Esas necesidades momentáneas. Y las habilidades estratégicas. O sea, el time to market de un servidor en la nube o de un servicio de nube, que típicamente es más rápido que uno on-premise, no solo por la naturaleza en sí de la nube, sino también por toda esta capa de automatización y orquestación que veíamos antes, que ya el construirlo en sitio puede generar retrasos. El aprovechar lo que existe puede generar más bien un aumento en la habilidad. La innovación, digamos, es una de las cosas importantes. Puedo empezar a tener pruebas, ambientes, aplicaciones, que quizás en un ambiente productivo no podría justificar un proyecto, pero sí puedo empezar a tener capacidades elásticas o capacidades para hacer pruebas mucho más eficientemente. Puedo aprovechar los recursos que ya tengo. La idea aquí no es tirar a la basura los data centers que están construidos, sino aprovecharlos al máximo y poderlos, por un lado, extender su vida útil y, por otro lado, darle ciertas capacidades que quizás hoy no tienen. En la parte de adaptabilidad y flexibilidad, obviamente es una de las mayores premisas que hoy nos exigen los negocios, al poder, si esto no está dando, queremos pasar al plan B, pero quiero hacerlo de manera inmediata, o si esto está dando muchísimo, quiero ampliar la capacidad de manera instantánea allí, porque esta campaña ha sido muy exitosa o porque tengo este canal digital, ha sido muy bueno, esa adaptabilidad y flexibilidad es estratégico, es bastante útil para ciertas empresas, sobre todo los que están desarrollando o innovando también. Pero ahora todo esto presenta retos, no todo es color rosa. Según esta encuesta de Almitter, lo que mayormente inhibe en las empresas la transformación digital, el modelo de nube y todo lo que a nivel digital esto implica es la cultura empresarial. Por lejos, es uno de los factores que mayor resistencia generan en las empresas. El cambio de la cultura empresarial, los procesos establecidos, y aquí, digamos, se presenta como un inhibidor, pero también puede ser un reto para las empresas que están realmente buscando nuevas maneras de rentabilizarse o formas más eficientes de usar sus recursos, el tener que cambiar cultura, se puede hacer una, se puede utilizar como una herramienta para no solamente cambiar la cultura de la empresa, sino también el modelo de operación de esa empresa. Entonces, este es uno de los primeros retos y obviamente dentro de Ola, la oferta de nosotros no es solamente desarrollar infraestructuras, sino también garantizar que esas soluciones que estamos llevando puedan ser adoptadas y den los retornos que estamos esperando. El pensamiento más allá de una mentalidad de campaña, o sea, no hable... Esta transformación digital no es una ola, no es una campaña y listo, se acabó. Es realmente una estrategia que hay que aprovechar. Es una tendencia que cada vez se hace más grande y los más exitosos serán aquellos que puedan traducir esa oportunidad en alguna estrategia que les permita capturar económicamente ingresos. Entonces, el verlo como una campaña es algo muy común, pero que definitivamente no es algo que nosotros o esta encuesta diga que es estratégico. O sea, hay que verlo como algo estratégico. Porque si lo ves como un proyecto, pues obviamente los proyectos tienen un principio y un fin. Una vez alcanzada esa meta, ya no hay más nada. Aquí es una nueva iniciativa, una nueva forma de hacer negocio. La cooperación entre departamentos y silos. O sea, ahora las áreas de negocios están entrando en negocios de IT. IT está hablando con finanzas. Entonces, esa cooperación se tiene que agilizar. Si no existe esa cooperación, difícilmente los modelos de nube van a tener éxito. Porque definitivamente todos están viviendo la transformación. Desde las áreas de recursos humanos, marketing, ventas, o inclusive las áreas de tecnologías propiamente se están transformando. Entonces, hay solapamientos, hay áreas grises. Definitivamente vemos eso como una oportunidad. Hay muchos otros inhibidores. El tema de seguridad también sigue siendo alguna de las cosas importantes. Pero creemos que para esta transformación digital, al menos estos factores que están en la lista, son los más relevantes. Silos de equipo se refiere a áreas que trabajan como autónomas. O sea, el silo de equipo, desde repente tenemos el área de IT, que tiene algunas premisas de reducción de costos, pero tenemos un área de producción que lo que busca más bien es eficiencia en el modelo operativo que maneja. Ambas áreas conviven en una empresa, pero si no están alineadas a nivel de objetivos, pues se van a comportar como silos. Entonces, la idea de esto es tratar de romper esos silos de equipo y empezar a crear estrategias que sean cross o a través de las diferentes áreas. ¿Por dónde empezar? Y aquí es donde mucho hemos visto que las empresas o se adelantan mucho, o se retrasan mucho, porque no saben por dónde empezar. Lo primero que hay que definir realmente es qué significa un modelo híbrido para tu empresa. Entonces, un modelo híbrido puede ser que para mí yo voy a operar todo el ambiente híbrido dentro de mi empresa, voy a tercerizar todo el ambiente híbrido de mi empresa, o simplemente yo voy a tener una combinación de ambos escenarios. Algunas cosas en Premium o en Premium las voy a hacer yo, o algunas cosas en Public las voy a hacer yo, pero la intención es definir realmente cómo es tu modelo híbrido. Y para definir este modelo hay que entender bien cuáles son las aplicaciones críticas, cuáles son los usuarios críticos, cuál es la cultura empresarial que tenemos para poder definir ese modelo híbrido. Cada empresa va a tener una definición diferente. Si yo soy un banco y tengo algunas regulaciones que cumplir, es diferente a alguna PyME que estoy buscando desarrollar algún software para la comercialización de alguna Analytics. Cada una va a tener un modelo híbrido, pero la definición en sí va a cambiar. Y hasta dónde voy a llegar o quizás qué voy a poner en dónde es algo de lo que, una estrategia que hay que definir y donde obviamente OLA también puede contribuir para definir esa estrategia. Entonces, ¿qué hacer? Uno, definir una arquitectura consistente. Una vez definida esta solución, lo que hay que buscar es que sea consistente y que sea replicable. Lo siguiente es que la aplicación pertenece a donde debería ir. O sea, si yo tengo una aplicación en PyME podría ir a la nube pública o viceversa, definir realmente eso. ¿Cuál es el flujo de los datos? Hay datos críticos, hay datos sensibles. ¿Dónde están? ¿Cómo fluyen? ¿Quién tiene acceso a qué? Es parte de lo que hay que evaluar. Y también buscar el balance. Puede ser que económicamente sea muy atractivo, pero el riesgo que estamos corriendo al llevar todo a un ambiente de nube pública sin una garantía de servicio, por ejemplo, puede ser muy grande. Entonces, hay que entender bien cuál es el flujo. Siguiente es, ¿qué debo automatizar? O sea, ¿qué debo poner como un servicio administrado? Bien sea con recursos propios, recursos de terceros. Entender bien cuál es el flujo crítico de habilitación de mis herramientas de trabajo, o cómo debo yo automatizar o simplificar el modelo de administración de estos recursos. ¿Cuál es el mejor modelo de consumo para mi negocio? El modelo de nube puede ser muy atractivo para empresas pequeñas, pero quizás para empresas que ya tienen ciertas cargas de trabajo, quizás ya no sean tan atractivos económicamente hablando. Técnicamente hablando, ya hemos abordado el tema antes, pero económicamente sí. Hay empresas que se han ido con una estrategia de nube pública y han retornado a una estrategia on-premise porque el modelo de consumo, el pago por uso, no era algo que les diera a ellos la escala que necesitan. Y finalmente, han fracasado en esa estrategia o en ese camino hacia la nube. Lo siguiente es optimizar los procesos de operación. Si nosotros adoptamos la nube pública con los procesos que hoy existen, o adoptamos modelos de nube híbrida con los procesos que ya existen, probablemente vamos a topar con pareja, porque va a haber regulaciones, va a haber áreas de tecnología, va a haber áreas de finanza, que van a necesitar entender y evolucionar esto. Entonces, hay que optimizar esos modelos de operación, entender dónde realmente se necesita imprimir esa agilidad, dónde realmente se acoplan unas áreas con otras. Y en el último punto es no dejar de ver la seguridad. Por ahí comentaban, primero hay que definir cuál es el nuevo perímetro. O sea, saber dónde van a estar esta información, dónde van a estar los datos, si va a ser en tránsito, si van a vivir, si van a vivir, si se van a integrar. Hay que entender bien cuál es el nuevo perímetro que quiero proteger, porque el perímetro se ha vuelto realmente enorme, desde el ambiente interno hasta la nube pública, pero hay que empezar a definir cuáles son esos eslabones que yo quiero proteger, esas capas que quiero agregar para proteger los diferentes áreas donde va a vivir mi información, donde va a estar mi dato alojado, y saber bien cuáles son los riesgos que estoy afrontando. Mucha gente piensa que tener la información en sitio es más seguro que tenerla en la nube, pero también hay que considerar que los mecanismos de protección de la información que está en sitio, con los mecanismos de protección que están en la nube pública pueden ser sofisticados a niveles diferentes. Entonces, el aclarar bien eso y cuáles son los riesgos que quiero asumir es importante. Y obviamente, cuando hablamos de riesgo, el mayor riesgo es el humano. Esto va relacionado con el punto C. O sea, al tener el típico post-it pegado en la pantalla con el usuario y password, o con la clave de administrador de cierta plataforma, es uno de los errores más grandes. Entonces, el tema de seguridad es muchísimo más amplio que solamente definir el perímetro, arranca de allí, pero implica proceso, implica política. Ya para cerrar, es un poco la visión de esto. Esto lo dice Bill Gates. Nosotros siempre sobreestimamos el cambio que ocurrirá en los próximos dos años y subestimamos los cambios que ocurrirán en los próximos días. El mensaje o la intención de esto es que tenemos que empezar a tener, obviamente, actuar en corto plazo, o sea, tener una visión de corto plazo para actuar y dar los resultados en corto plazo, pero no podemos perder de vista la visión a largo plazo. O sea, los movimientos y los cambios que estamos haciendo hoy para incorporar estos modelos de nube híbrida, no los podemos ver como un proyecto. No es un proyecto que termina el 14 de mayo del año que viene, no funciona así. Son modelos que vienen para perdurar. Entonces, tenemos que tener un pie muy firme y una visión muy clara de cómo esto va a evolucionar en el tiempo. Porque si no, lo que va a pasar es que nos van a ganar las prisas, nos va a ganar el corto plazo y se nos va a ir el bote, como lo muestra la caricatura. Bueno, con esto, ahorita pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Daniel, si estás por allí, digamos, te cedo el micrófono. Sí, muchas gracias, Daniel Villavicencio. Sí, ya ahorita, bueno, estamos entrando en la etapa final de esta presentación. El mensaje que queremos dejar en ustedes también es que Ola, a través de sus soluciones de Ola Cloud, pues nos ayuda a abrir las puertas a estos nuevos modelos de operación. Ponemos a disposición temas de consultoría para la migración en la nube, cómo podemos integrar las distintas soluciones, hacer ese análisis de qué es lo que conviene que se quede en sitio, qué es lo que nos conviene llevar hacia la nube, qué es lo que me trae una mejor ventaja. Y también comentarles que contamos también con servicios administrados, tanto de la infraestructura como de aplicaciones y servicios que se requieren. Por ahí alcancé a ver una pregunta en donde alguien nos decía quién hace el soporte dentro de las nubes privadas virtualizadas. Bueno, la respuesta es a través de Ola nosotros podemos tomar el control de todo lo que es la infraestructura, todos los elementos de TI que están contratando en la nube. Nosotros nos podemos hacer cargo de ello, ofrecerlo como un servicio completo y ustedes al final obtener una renta o pagar una renta por todos esos servicios. Entonces, contamos también con una mesa de soporte basada en los estándares de ITIN. Realmente firmamos contratos o SLAs para garantizar los niveles de servicio que vamos a estar ofreciendo a través de estas soluciones y como parte del servicio integral que tenemos también en Ola y como parte del grupo este megacable, podemos ofrecer también todos los servicios de conectividad a través de enlaces. Entonces, con ello estamos nosotros habilitados para poder ofrecer servicios tanto de co-ubicación, servidores dedicados, también conocidos como el tema de hosting, todo lo que son servidores virtuales, tema de almacenamiento, el storage as a service y también modelos de respaldo. Por ahí había otra pregunta donde nos decían si el respaldo de información estaba incluido dentro de este modelo. La respuesta es sí, podemos tener distintos escenarios de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan como empresa, poder establecer criterios de respaldo, establecer periodos de retención. Todo esto lo podemos llevar sobre distintos tiers también para poder ofrecer el mejor costo por gigabit de respaldo que ustedes requieren. Y sin dejar por un lado el tema de la seguridad, podemos establecer esquemas avanzados de seguridad a través de firewalls administrados, sistemas de detección de intrusos, web security, y prácticamente todos los elementos que se requieren o se necesitan para poder mantener todos nuestros servicios en la nube seguros. Entonces, a manera de resumen, el modelo que nosotros llevamos a través de OLA o la recomendación que también podemos hacerles es poder adoptar un modelo de adopción, de transformación, en donde primeramente nosotros le llamamos la etapa de construcción, en donde sabemos que tenemos un data center interno, un data center en sitio, el cual pues debemos aprovechar al máximo todos los recursos, tenemos que incrementar el tiempo de vida útil para poder maximizar la inversión que en él se hizo, pero a su vez también debemos de dar respuesta a todas esas necesidades, a esas nuevas capacidades que hoy en día no se tienen y que probablemente el hacerlos de una forma local pudiera resultar más costoso. Entonces, al momento de que nosotros nos abrimos a estos modelos, podemos dar ese gran paso para la adopción de esta etapa de consumo ya basada en servicios, podemos apalancar parte de nuestra operación tecnológica en estos sitios alternos, y con ello pues estaremos dando paso a todo lo que es TI bajo servicios. Y recalcando, todo esto amparado bajo contratos o SLAs bien definidos que nos permitan incrementar o garantizar la disponibilidad o el performance que nosotros necesitamos para cubrir nuestras operaciones. hubo por ahí también una pregunta, y creo que es el momento para dar respuesta, donde preguntaban si en la nube privada no teníamos costos de capital. Bueno, hay modelos, y como lo comentaba Daniel Villavicencio, en la forma en que nosotros moldeemos nuestros servicios en la nube, en la manera en que determinemos qué servicios tienen que estar, de forma local, qué servicios los tendríamos que llevar hacia un sitio alterno. Nosotros pudiéramos o se daría la opción a invertir en infraestructura. Hay clientes que nos han pedido el escenario donde ellos coubican ciertos servicios porque su aplicación tiene un requerimiento muy específico, necesitan tener el servicio a través de ciertas marcas. Entonces, ahí lo que hacemos es empezamos a combinar a través de una nube privada escenarios de comunicación, escenarios de máquinas virtuales, a través de nuestros redes de datos, y todo ello lo englobamos con soluciones de seguridad y de respaldo. Entonces, la respuesta ahí sería, puede haber escenarios de nube privada en donde sí se tengan que hacer algunos gastos de capital para poder establecer el servicio que nosotros requerimos. Entonces, al final, en este slide, el mensaje que queremos dejarles es, necesitamos seguir viendo la parte de nuestro centro de datos en un sitio, apoyémonos en el tema de nube para poder habilitar o maximizar el performance que estamos teniendo hoy en día. Con ello, vamos a incrementar la vida útil de nuestro centro de datos y vamos a poder proveer de capacidades que actualmente no contamos. Ya por último, sabemos en Ola que la tecnología es una herramienta más para dar solución a los problemas de negocio y, pues, cometeríamos un error si la vemos de forma individual o como la solución a todos los problemas, ¿no? Estamos convencidos que debe de existir una alineación perfecta entre procesos, personas y tecnologías, esto para poder ser más productivos, competitivos y rentables, ¿no? Incluso hubo por ahí una pregunta en donde nos decían si para una empresa que iba comenzando era necesario hacer toda la inversión en tecnología o qué elementos deberían de considerar. Creo que la respuesta la tenemos aquí. Es necesario poder, este, tener ese balance, poder, este, alinear estos tres elementos, procesos, personas y tecnologías para poder obtener los resultados esperados, ¿no? Entonces, ahí tenemos el nuevo reto, o sea, es un reto en donde debemos de cristalizar todas esas ideas, todas esas opciones de innovación que se nos vienen a mente, ¿sale? Permitamos o la, el cierre lo haríamos ya con, con, con una petición, permitan a Ola ser su aliado de negocio, nosotros podemos sumar experiencia, conocimiento, servicio, seguridad, ¿sí? Para poder establecer los modelos de operación tanto en la nube como en el, en el data center, este, que tengan en sitio, podemos establecer el modelo adecuado de operación y servicio para, para obtener los mejores resultados. Bien, con esto, damos paso a la sección de preguntas y respuestas y, bueno, creo haber dado respuesta a algunas de las, de las preguntas que nos pusieron en el chat, pero no sé si, si alguien más tenga por ahí alguna pregunta que... De todo manera, Daniel, por acá tengo algunas, algunos tópicos, realmente, muchísimas gracias por la acogida, vamos a leer las preguntas y vamos a, a proveer la mayor parte de las respuestas que tengamos, no, no, no tenemos todas las respuestas, pero sí, algunas que vi por ahí, digamos, de, con cierta recurrencia, ¿no? O sea, el tema de seguridad, sí, definitivamente el tema de seguridad es algo, es uno de los aspectos que se tiene que abordar dentro de una estrategia de nube híbrida. O sea, no, no por estar en la nube es más o menos seguro que estando en un data center o un data center propio o en un data center colocation. O sea, creemos que la estrategia de seguridad va mucho más allá. Hay que entender un poco cuál es, en todos los escenarios hay un riesgo, ese riesgo tiene que ir acompañado de una calificación de la información. Entonces, crear un balance parte por entender cuál es la información, cuál es el costo de esa información, cuál es el valor que le estamos agregando al llevarla a la nube y eso contrastarlo con los riesgos potenciales que esto implica. Riesgos potenciales en la nube, pues obviamente el tema de los hackers que salieron por allí, la nube no es más ni menos segura. La nube es tan segura como los procesos y los mecanismos que se usan para protegerla. Y esos procesos y herramientas, mecanismos para protegerla son similares a los que podamos establecer en el sitio. Muchos de los ataques o las pérdidas de información que hoy se dan no vienen de gente que entró desde afuera de la empresa, de gente que entró desde adentro y tomó información de un data center que estaba expuesto. Pero, obviamente, al extender este perímetro es una de las cosas que hay que evaluar. Entonces, sí, la respuesta es una forma diferente de abordar el tema de seguridad. Los perímetros se redefinen, los usuarios se redefinen, los ataques se redefinen, pero sí es uno de los parámetros que hay que considerar en una estrategia de adopción de nube. Otro tema que hablaban por acá, digamos, dentro del proceso muy similar al tema de seguridad, una empresa nueva tiene la ventaja de que los procesos son un poco más flexibles. y a una empresa establecida quizás los procesos llevan alguna inercia, pero en todos los escenarios el tema de los procesos y de cómo abordar el tema político-cultural de la sociedad